Nuevamente los habitantes colindantes de Aguas Claras en Bello realizaron un plantón a las afueras de este lugar debido a que las afectaciones continúan y generan malos olores. Dicen los afectados que ni con esos plantones y acciones populares y tutelas los han querido escuchar. Son por lo menos 25 mil personas que viven en cercanías al apetar Aguas Claras de Bello los que están afectados por los malos olores del lugar. A la fecha ya se han interpuesto más de 8 mil quejas por esta situación. Es un constreñimiento a la intimidad porque es que los olores no venimos a sentirlos acá, los olores entran a nuestras casas, eso genera náuseas, vómitos han pasado. Ya hay evidencia de personas que cuando hay olores constantes han manifestado alergias, han manifestado irritación en las vistas. Y adicionalmente le digo cómo puede tener una intimidad, cómo puede uno comer con olor a materia fecal o a cañería en la casa. Dicen los afectados que a cualquier hora del día se pueden sentir los malos olores y que no importa si se cierran las puertas y ventanas, el olor ya es como si fuera un habitante más de sus casas. No es un tema de que, bueno, yo me asomo a la ventana y huele, no, es que se meten a las casas y es imposible vivir así. Entonces nosotros nos estamos manifestando, ejerciendo nuestro derecho de protesta para hacernos sentir y que la gente que tenga el poder de hacer un cambio venga y nos escuche, porque así no se puede vivir. Ni con plantones, ni con acciones populares o tutelas han encontrado alguna respuesta frente a esta situación. En este momento se está adelantando una acción popular en el juzgado 32 administrativo de oralidad para que se protejan los derechos fundamentales y colectivos afectados, el derecho a la intimidad, la dignidad humana. Porque estos olores entran a las casas de las personas, invaden sus hogares, su intimidad, sus proyectos de vida y realmente hay afectaciones morales, psicológicas e incluso físicas que se decantan en violaciones a los derechos fundamentales y a los derechos colectivos. Los habitantes afectados manifiestan que también estos olores ya están provocando incluso brotes en la piel. Por eso en lo que va de este 2024 han interpuesto más de 300 quejas frente a la situación. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.